Este niño me escribió por la página de TikTok, diciéndome que necesitaba mi ayuda porque quería mostrarle algo al mundo. ¿Cómo te llamas? Luinger. Luinger, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? A ser un niño sabio. ¿Eres un niño sabio? ¿Por qué eres un niño sabio? ¿Sabes muchas cosas de la vida? En serio. ¿Qué edad tienes? Ocho. Ocho años de edad. Ok. Entonces, mírame, mírame. Yo te voy a hacer unas preguntitas y tú vas a tratar de respondérmela. A ver qué tanto sabes, ¿sí? Ok, vamos a pensarla fácil. Este... ¿Cuántos colores tiene la bandera? Tres. ¿Cuáles son esos colores de la bandera? Amarillo, azul y rojo. Ok, ¿qué representan? El amarillo representa el color de las riquezas de nuestro país. El azul representa el color de nuestros maris y de nuestras costras. El rojo fue la sangre que derramaron nuestros libertadores. ¡Guau! Eh... ¿Quién era el libertador? Simón Bolívar. Simón Bolívar. ¿Sabes quién es Simón Bolívar? Sí. Eh... ¿En qué fecha nace Simón Bolívar? El 24 de julio del 1783. Sus padres fueron don Juan Vicente Bolívar y doña María Concesión Palacio. Se casó en Madrid con María Teresa del Toro, que murió un año después de llegar a Venezuela. ¿Y Simón Bolívar cuándo murió? El 17 de diciembre del 1830. ¿Y qué hizo... qué era Simón Bolívar? Un libertador. ¿Y qué libertó? Cinco países. Y eran Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia. Y recibió el título por libertad de Dios. ¡Guau! Y ven acá. Y que... vamos a hacerle una pregunta. Eh... ¿Qué se celebra el 12 de febrero? El 12 de febrero celebramos el Día de la Juventud. El 12 de febrero del 1814 fue un día de gloria para las fuerzas patriotas, con un ejército cinco veces menor que el de las fuerzas españolas. José Félix Rivas con un grupo de jóvenes universitarios y senivinaristas de Caracas. Se enfrentó a la victoria a Francisco Tomás Morales en desigual combate y gracias al oportuno auxilio del coronel Vicente Campo, Elías. José Félix Rivas y los jóvenes vencieron a las fuerzas españolas. Ven acá. Escúchame. ¿Tú sabes quién era... Jesucristo? Sí. ¿Quién era el padre de Jesucristo? Dios. Eh... a ver... ¿Con quién andaba Jesucristo? Con 12... con 12 discípulos. ¿Quiénes eran? Eh... eran... por... Pedro, Juan, Felipe, Andrés... Había una mujer con Jesús. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Magdalena. Se dedicaba a la prostitución. Eh... eh... escúchame. ¿Quién era la madre de Jesús? María. ¿Por qué vino Jesús Cristo? A morir por nuestros pecados. ¿Hubo alguien que lo traicionó? Judas. Escapiote. ¿Hubo alguien que lo negó? Pedro. Tres veces antes que cantara el gallo. Escúchame. ¿Hubo una última cena? La dibujó... La dibujó... La dibujó... Leonardo Da Vinci. Este niño es increíble, pero canta así. Eres increíble, hermano. Escúchame, ¿y tienes... ¿Tienes talento? ¿Cantas, bailas? ¿De qué te gusta? Me encanta cantar, músicas de Dios y dedicarle músicas a mi mamá. ¿Tú me cantarías una música para Dios? Ajá. A ver. Dice... Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y se lo tragó. Jonás clamó y clamó y el pez lo vomitó. Guau. ¿Y le dedicas canciones a tu mamá? Sí. ¿Le has dedicado alguna? Sí. A ver, a ver, ¿cuál te sabes? Dice... Ya me pagame para verme como un artista. Ah, quería decir, como un artista. Qué lindo. ¿Le vas a sacar una canción a tu mamá? De acá, a tu mamita. Ajá. Dice... Yau. Mamita, esto para ti que de ti se quiere aprovechar. Que te dice que te quiere, pero no te quiere nada. Con palabras bonitas te quieren dulce. Para usarte a enamorarte. Luego dejarte como si nada. Él te está hablando mentiras. Diciéndote que te ama y verdad. Sinceramente, solo te quiero en su cama. Estás haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas. Pero lamentablemente para él tú no eres nada, ¿entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan. Aunque no tengan corona, se trata como princesa. No lo digo por nada, es pa' que sepa. Si uno no cuida las flores de jardín, el tiempo las encuentran secas. Tienes que decirte, mami, tú eres un bomboncito contigo. Me pone a vivir el corazoncito. Tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito. Así es que se tratan todas las mujeres. Tú puedes tener 500, pero solo una te quiere. Ok. Y entonces te gusta cantarle a tu mamá y a quién más a la vida. A la vida. Y a mi novia. ¿A tu novia? Sí, me encanta cantarle músicas a ella. Ay, sí, tiene un novio. Sí, sí. Y si llego a tener un hijo, le voy para donde mi suegra a demostrar que en verdad soy un hombre sin mentiras, sin negar que yo tuve un hijo con ella. Ah, qué lindo tu pensamiento. Una preguntita, ¿te eres en Dios? Sí, y todos los días siento su presencia. ¿Le pido mucho a Dios? Sí, le pido mucho a Dios para que nos quite todos los problemas económicos que tengo yo y mi mamá. Y sí. ¿Y qué le pides a Dios, papi? Ser un niño sabio y estudiar demasiado y que yo salga adelante. Y quiero tener mucha sabiduría y entendimiento. Eso es lo que le pides a Dios, sabiduría, entendimiento. Vida y salud, porque con eso lo tengo todo. Con vida, salud, ¿y qué más? Sabiduría y entendimiento. Qué lindo. ¿Y cómo te llamas para que la gente te busque en las redes sociales? ¿O no tienes...? Sí, me llamó... Luinger Arevalo. Luinger Arevalo. ¿Y tienes página de Facebook? Página de Facebook. O la primera a tu mamá que te crea una para que la gente te... te siga por ahí, para que cumples tus sueños. Sí. Ah, bueno. Qué lindo, vamos pa... Vamos a buscar a tu mamá, pues. A ver.